La crisis económica y la inflación hicieron que en los últimos años se duplicara la cantidad de indigentes en la ciudad de Buenos Aires. Suelen dormir en la calle o en albergues y dependen de otros para poder subsistir. Julio y Jesús nos cuentan su historia. ¿Por qué razón terminaste durmiendo en la calle? Fue por una situación que he perdido a mi madre, y bueno, fue en el 2007 y bueno, fue ahí cuando la misma depresión me llevó a la calle a mí. Lamentablemente conocí el hambre, el frío. Mis calzados eran dos pedacitos de cartones. ¿Hace cuánto venís a comer al comedor de acá? Todos los miércoles, jueves, viernes, con los otros grupos de otros muchachos que vienen a darnos el comer a mí y a mi hermana ya hace siete años. La conocida Plaza de Mayo, rodeada de la Casa Rosada y el histórico Cabildo, son escenarios de la solidaridad. Matías y Marcelo nos cuentan de qué se trata Ayuda Urbana. La Ayuda Urbana es un grupo de chicos que se juntan en la iglesia y con el fin de salir a dar alimento a los que más lo necesitan. ¿Con qué necesidades se acerca la gente? Nos ha pasado encontrar personas que se nos ponen a llorar, nos dicen hace una semana que nadie me dice ni hola. Y bueno, tratamos no solamente de compartir un alimento o un abrigo, sino también la dignidad de devolverle esa calidad de ser humano y de persona que tiene. Muchos se acercan por un plato de comida o un abrigo, pero encuentran en la charla algo más que lo material. Nosotros somos un grupo de fe, trasladamos nuestra fe y nuestra esperanza hacia las personas para que confíen que también Dios le puede cambiar la vida. ¿Cómo conociste al Señor? Justamente que no podía caminar más porque yo estaba en una plaza donde sé que ya mentalmente sé que ahí están enrejados y me agarraba de ahí hasta que me caí, no podía caminar más. Fue mi primera oración donde el cual le dije, Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Lo único nomás que pedía era un colchón, fuerza y agua caliente. Dios suplió esos tres pedidos a través de ayuda urbana y su vida cambió para siempre. ¿Qué es ayuda urbana para vos? Fueron las primeras personas que se arrimaron. Y a través de ello, obviamente, pude ir paso por paso. O sea, en ningún momento me han discriminado. Para mí significa estar acompañado de alguien y te hablar una conversación, reírnos, disfrutar un poco y salir un poco de la realidad. Hace varios años que Ayuda Urbana fue convocada por una organización secular para ser parte del proyecto Frio Cero. ¿Cuál es el objetivo de Frio Cero? Toda la gente que puede llegar acá o los que están acá alrededor puedan venir a comer, que ellos saben que de lunes a viernes a las 7 de la tarde hay diferentes grupos. Entonces la gente puede acercarse acá y puede tener un plato de comida y una amistad. Como ustedes pudieron ver, en estos días que hubo varias muertes, donde Red Solidaria amplió Frio Cero y se sumaron los clubes de fútbol, River, Vélez, Lanús y varios diferentes clubes, se sumaron colegios, se sumaron sociedades de fomento y bueno, eso se extiende. La necesidad material siempre puede ser suplida por el Estado o por la solidaridad de la gente. Pero lo que ellos realmente necesitan es esperanza. Y Ayuda Urbana sabe cubrir esa necesidad. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Mundo Cristiano, Judith Kou.